Brasil rectificó los últimos datos oficiales de la COVID-19 respecto al balance diario divulgado el domingo y amaneció este lunes con 857 muertes menos y 6.331 casos confirmados más de los reportados inicialmente. Después de haber informado la noche del domingo en su balance de las últimas 24 horas de un total de 1.382 fallecidos y 12.581 contagios, el Ministerio de Salud corrigió y reportó esta madrugada 525 decesos y 18.912 nuevos infectados. Así, el total de casos confirmados pasó de los 685.427 contabilizados en su primer momento a los 691.758, mientras que los fallecimientos registrados de manera oficial bajaron de 37.312 a 36.455. Los nuevos números aún así mantienen al país como el segundo con más casos confirmados después de Estados Unidos y el tercero en muertes detrás de los norteamericanos y el Reino Unido.